¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ahí está! ¡A mí! ¡A mí! ¡Vá a 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 mí! Peter, no habrá manera, digo yo, de conseguir algo para tapar la terraza. Una sábana, por ejemplo. Yo quiero que los vecinos vean a mis invitados. Lo siento, Madame, pero no hay más sábanas. Al menos un toldo. Podremos conseguirlo. Si llamo ahora, tal vez para mañana lo pongan. Ay, demasiado tiempo, Peter. Ay, no, para mí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No hagas! ¡Oye, Tito! ¡Deja, mi hija! ¡Oye, deja, deja, deja! ¡Deja, mi hija! ¿Qué tienes? Nelly, quiero pedirles un solo favor. Dime. No hagan tanta huella. No, ya tienes las reglas, tienes que cumplirlas. ¡Ah, para acá! Para tener el ambiente de tranquilidad. Ya, sí, sí, sí. No te preocupes la chica. ¡Familia! ¡Eh! ¡Eh! ¡No griten tanto, por favor! ¡Eh, eh, eh! Señora Francesca, la verdad yo pensaba que esta casa no era tan linda, pero estoy deslumbrada. Gracias. Yo imaginaba que usted era una señora amargada, toda pesada, que no nos creíamos y todas esas cosas, pero me daba cuenta de que usted es una super persona. Déjame agradecerle por todo el nombre de mi familia. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Sácalo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Por allá, por allá. ¡Jalmito! En ese momento te vas a tu cuarto. ¡Estás castigado! ¡Tú no eres mi mamá para castigarme! ¡Este muchacho está cada vez más atrevido! ¡Caramba! ¡Ese señoras Francescas descubre a mis sobrinos muy travieso! Ah, sí. La verdad es que a mí me pareció muy gracioso. ¡Uy, no! ¡Esto es demasiado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué pasó? ¡Por favor! Algo muy gracioso. Estaba al borde de la piscina y sentada y Jaimito me empujó. Ay, mamá, vamos a secarte. Te voy a picar el mosquito del dengue. ¡Vamos! Fue muy divertido. Sí, lo más gracioso que me ha pasado en años. ¿Me voy a mi cuarto? Sí. Sí. Y yo también me voy a cambiar con su permiso. Dale, dale. ¡Ay! Oye, qué bien se lo tomó la señora Francesca, ¿no? ¡Qué loco, ¿no? ¡Y es todo! ¡Una dama, ella! ¡No me voy a ir a la piscina! Bueno, ¿vamos a ir a la piscina ustedes? ¡Sí! ¡Sí! Yo debería ir a la piscina porque Jaimito está castigado y yo ahorita le voy a decir a la Charo. Hola, pañadores. ¡Sí! 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 Señor, dame paciencia, ayúdame. ¡Ah! ¡Gracias!